Bueno, hola, buenas tardes. En esta grabación os voy a mostrar cómo una manera de resolver inequaciones polinómicas de grado mayor que 1. Dado un polinomio PDX y una inequación del tipo PDX, pongamos que mayor que 0, bien podría ser también mayor o igual que 0, menor que 0, menor o igual que 0. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Las raíces del polinomio, si las tiene, son un conjunto de raíces de números reales, R1, R2, etc. Que aquí, a modo de un ejemplo meramente orientativo, puesto que son 5, un polinomio que tiene 5 raíces, todas distintas, están pintadas con los puntitos de color rosa. Entonces el polinomio bien podría ir de esta manera. Esto es puramente esquemático, repito. Entonces, claro, las raíces, ¿qué hacen? Pues delimitar los intervalos del eje de las X, los intervalos de la recta numérica de los reales, en que la función es positiva o bien negativa. Aquí es positiva, aquí es positiva y aquí es positiva. Démonos cuenta de que, por ejemplo, en esta otra parte, la función es negativa. Si queremos que sea positiva, lo tenemos muy fácil. Cogemos y tomamos los intervalos de R1 a R2, porque para estos valores comprendidos entre R1 y R2, el polinomio es positivo. Los valores entre R3 y R4, en esos valores el polinomio también es positivo, y de R5 a más infinito también lo es. Por tanto, esta sería la solución de este ejemplo puramente orientativo. Ahora vamos a poner un ejemplo concreto. El polinomio X al cuadrado, polinomio de segundo grado, X al cuadrado menos 1. Bueno, lo factorizo y por lo tanto tengo que buscar las raíces. Démonos cuenta que son menos 1 y 1. Muy fácil buscarlas, ¿no? Y, por consiguiente, el polinomio se factoriza de esta manera por el teorema del factor. Bueno, entonces vamos a buscar esos intervalos que hacen que el polinomio sea negativo. Tenemos dos factores, X menos 1 y X más 1, que van multiplicados. Y tres intervalos. El primero va de menos infinito a menos 1, la primera raíz. El segundo de menos 1 a 1, la segunda raíz. Y el tercero de la segunda raíz a más infinito. El factor X menos 1 en ese intervalo toma valores negativos. Por ejemplo, si ponemos X igual a menos 3, es claramente negativo. En el intervalo de menos 1 a 1, también toma valores negativos. Si ponemos, por ejemplo, que X sea 0, que está entre menos 1 y 1, 0 menos 1 es menos 1 y también toma valores negativos. A modo de comprobación, hago estos cálculos. Y X menos 1 es positivo para valores que van de 1 a infinito. 1 excluido, se entiende. Por ejemplo, para 3, 3 menos 1 es 2, 2 es positivo. Si hacemos un análisis análogo para el factor X más 1 del polinomio P de X, vemos que en el primer intervalo es negativo, en el segundo es positivo y en el tercero es positivo. Como los dos factores, lógicamente, se tienen que multiplicar, por la regla de los signos tenemos que menos por menos es más, que menos por más es menos, y que más por más es más. ¿Cuál de estas situaciones es la que nos interesa? Pues la que es negativa, ¿no? La que es negativa, menor que 0. Por lo tanto, nos interesa solamente el intervalo de menos 1 a 1 como solución de la inequación X al cuadrado menos 1 menor que 0. Muy bien, pues espero que hayáis entendido esta sencilla idea y que la apliquéis a los ejercicios que estéis desarrollando ahora en esta parte del curso. Un saludo y hasta la próxima.